Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Christian Nodal, estas son las indirectas que le envía a su ex Belinda en su nueva canción. A un año de su separación de Belinda, Nodal estrena canción de dolor. Algunos fans han comentado que la letra trae parte de lo que vivió con Belinda, además de que también algunos fans comentan que Christian Nodal aprovechó este tema para mandarle algunas indirectas a su ex Belinda. Y es que después de que Nodal anunciara que rompía todo compromiso con su ahora ex prometida Belinda, pero nunca comentaron el motivo o los motivos que los llevaron a separarse. Ahora nuevamente, el sonorense ocupó la música para desahogarse tras su ruptura con Belinda, la cual no ha logrado superar, según la letra de sus últimas canciones. El sencillo que Nodal presentó se titula Un cumbión dolido y desde su anuncio generó expectativa por parte de las personas que siguen su carrera artística. Hay que destacar que esta canción entra en el nuevo álbum de Nodal titulado Forajido 2. La segunda parte de su anterior producción, Forajidos, Para esta etapa, el cantante de Regional Mexicano también llevó a cabo una larga gira en diversas ciudades en México y Estados Unidos, además de una ambiciosa presentación en España. Hoy llevo tomando todita la noche y seguro me encuentro al sol. En otro lugar puede que otra lo quiera, pero es el mismo dolor. Quien me condenó cuando dijo adiós, amarla si está cabrón. Tenía la ilusión, pero se escapó cuando Dios me abandonó. Porque manda señales, pero siempre las ignoro. Les gusto a las malas que me gustan, ya ni modo. No sé dar poquito, yo solo sé darlo todo. Yo entrego todo, dice parte de la letra de esta última canción. El video que ya está disponible en la cuenta de YouTube de la estrella consta de 4 minutos con 10 segundos. En las imágenes aparece Cristian Nodal con una vestimenta vaquera que es habitual en su día a día. Pero después todo se torna a una concentración de zombies, algo que solo Nodal puede hacer en sus producciones. El filme está bajo la producción de Fernando Lugo y ya suma vistas en la plataforma. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Cristian Nodal le mandó unas indirectas a su ex Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.